Música Mi nombre es Pilar Escudero, soy casada, casi 30 años con Lucho Jensen en médico, tenemos cuatro hijos y una nieta y otra en camino, también niñita Yo soy profesora de Historia, trabajé 15 años en colegio, me gusta mucho, me gustaba mucho pero desde hace más de 12 años trabajo en el Arzobispado de Santiago primero en la Vicaría para la Familia y ahora en la Vicaría General de Pastoral también formó parte del equipo de Misión Continental como consecuencia de Aparecida todo un trabajo en la línea de salir al encuentro de, ir donde las personas están muy desafiante para nuestra Iglesia chilena Desde hace también dos años formo parte del Consejo Pontificio de los Laicos soy miembro y ahora nos toca justo en mayo la segunda asamblea donde van todos los representantes y que es una instancia de reflexión y también de tratar de hacer de puente entre el sentir de la Iglesia grande del Santo Padre y nuestras Iglesias locales y también llevar toda la experiencia, las preguntas, las inquietudes, los anhelos del ámbito laical que es tan amplio Con mi marido trabajamos dentro de la Iglesia desde antes de casarnos así que nos ha tocado un recorrido largo que ha pasado también por colaborar con el CELAM en distintas instancias en el ámbito de la familia, de los movimientos eclesiásticos y el ámbito de la mujer Tal vez uno de los puntos que para nosotros nos cambió la vida en cierta forma en varias formas en realidad fue la participación en la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing el año 95 Formamos parte de la Delegación de la Santa Sede una delegación pequeña, no comprendida por el mundo de los estados ahí presente y donde el tema de la mujer, el ámbito de la mujer fue discutido en forma muy profunda pero al mismo tiempo conflictiva, entre comillas, a los ojos del mundo nos tocó vivir eso, este año ya se cumplen 15 años de Beijing y vemos también como el derrotero de la mujer en la Iglesia ha tenido cambios y todavía muchos sienten que hay aspectos pendientes Yo entré a Schoenstatt a los 14 años, muy chica en la época de colegio y mi marido en primer año de universidad así que tenemos un largo recorrido hoy día formamos parte del Consejo del Instituto de Familia y sin duda nuestra pertenencia a Schoenstatt el carisma de nuestro padre el amor a la misión del 31 de mayo la impronta de nuestro santuario cenáculo es lo que ha marcado nuestra vida, nuestra familia y también nuestro trabajo, nuestro apostolado por eso yo no puedo separar la visión que pueda tener de nuestra Iglesia, del trabajo dentro de nuestra Iglesia con los parámetros, con la vivencia que hemos experimentado dentro de Schoenstatt el hecho de pertenecer a la juventud femenina en su época donde de verdad era una época muy desafiante eran los años 70 por lo tanto nosotros trabajamos pero muchísimo en el qué significaba ser mujer en concreto en un estilo de vida en qué planteaba nuestro padre en qué imagen era nuestra mater para nosotros nos marcó a toda una generación nosotros éramos la generación pentecostés del padre y lo sentíamos como una misión absoluta esto de ser mujeres de verdad y ha marcado también sin duda nuestro matrimonio marcó nuestro pololeo, nuestro noviajo, nuestro matrimonio y mirando hacia atrás el recorrido dentro de la Iglesia yo estoy convencida que el aporte de nuestro padre la visión de nuestro padre la alianza de verdad que se puede transformar en una cultura de alianza pasa también por la mujer en una forma extraordinaria y cada vez más actual yo no podría decir que el ámbito de la mujer sigue igual a como fue en mi época de juventud hay muchas cosas que han cambiado los desafíos hoy día yo los veo en nuestras hijas los veo con las personas más jóvenes que trabajamos son muy distintos sin embargo la esencia qué significa ser mujer sigue siendo en lo medular inalterable la pregunta es cómo seguir creciendo en este ámbito asumiendo nuestro tiempo asumiendolo con todo y y y y y y